Un solo nicho, el famoso elipsoide de Soberón, pero vimos ese nicho en esta región y esta región. Entonces, en cada región lo que estamos mostrando es lo que está dentro de ese elipsoide y lo que está afuera, es decir, estos puntos que no pintan rojo, que no son parte del elipsoide, estos puntitos aquí son estos puntitos aquí. En pocas palabras, la estructura del clima en la parte roja es diferente de la estructura del clima de la parte azul. Entonces, en todos los lugares, en los Estados Unidos, y cada no tiene la estructura que va a estar diferente. Entonces, el mismo nicho fundamental genera diferentes estructuras en las dos partes. No incluimos esto en el programa, pero tal vez debemos de tocar el tema. Sí, ahorita. Es lo de comparar nichos. Y como les mencioné, los primeros pasos en eso, bueno Jorge y yo hicimos una cosa en los noventas aún en términos de interpredictividad. Cosa que no haríamos ya. Pero hace esos años era buena idea. Se publicó en Science. Se ha citado muchas veces. Pero vino Enrique, hizo muchos análisis y exploraciones y nos mostró que eso de interpredictividad era una medida de similaridad muy imprecisa y muy dado a o decir que sí es similar o decir que no, pero nada entre medio. Entonces empezamos a medir distancias entre nubes. Bueno, si se acuerdan de esas dos regiones, el nicho, esas dos regiones tienen diferente M, son diferentes áreas. Entonces tienen diferentes ambientes asociados. Entonces la intersección entre esas dos cosas da diferente nicho realizado para cada una de esas regiones. Entonces esto es el del sur y esto es el del norte. Es el mismo mucho fundamental. La diferencia es significativa la diferencia. Entonces eso muestra claramente el riesgo de andar especulando sobre la evolución de los luchos cuando la hipótesis no la debe ser. Es que los climas tienen estructura diferente. Y es tan sencillo como eso. Entonces sencillamente no incluimos esto de comparar nichos. Ahora hay nuevas herramientas que permiten incluir el M para esta población del sur y el M para esta población del norte y controlar por esas diferencias en los ambientes asociados a M. No existían en este tiempo. Pero aprendemos estas lecciones biológicas. Pues a lo que vamos es que si en algún punto ustedes entran en cosas de comparar nichos. Por ejemplo, si quieren ver los nichos de especies y su evolución sobre una filogenia. O si quieren preguntar si dos especies tienen el mismo nicho o son diferentes. Es muy fácil diagnosticar un mal análisis. Un mal análisis no considera el conjunto de ambientes asociado con cada especie o cada población. Solo puede ser un buen análisis. Es decir, si queremos preguntar si el nicho fundamental de especie uno igual al nicho fundamental de especie dos. Realmente lo que tenemos que hacer es nicho fundamental de especie uno dado su M o dado los ambientes de su M. Y si no controlas por los dos M, no es una comparación robusta. ¿Vas a estar de acuerdo o no? No estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero el problema es que dijo Jorge, no sabemos nada de la nicho fundamental. Pero podemos diagnosticar cuáles van a ser buenos estimados de un nicho fundamental y cuáles van a no ser. Podríamos probablemente desarrollar alguna herramienta que dijera, dadas las diferencias en M1 y M2, cuál es la diferencia que se espera en los realizados. Sí, sí. Esto es un campo en superflujo. Los autores de eso de la planta que mostré, que yo diría claramente llegaron a la respuesta equivocada, acaban de producir un paso hacia esto. Es una mejora. Yo todavía no lo he analizado lo suficiente, pero publicaron que el mes pasado en Science, acuerden que el primer artículo era evolución de nicho o cambio de nicho. Y el nuevo artículo es muy poco cambio de nicho en especies de plantas invasoras entre Europa y otros continentes. Y eso fue porque empiezan a tomar en cuenta los ambientes disponibles. Por ejemplo, si mandas una planta europea a Australia, si ves las dos nubes de puntos, olvídate de la planta. Simplemente de Europa y de Australia. Australia es un continente muy seco. Europa realmente no tiene desiertos. Entonces, esas dos nubes no van a sobrelapar mucho. Y si es que la planta encuentra condiciones habitables en los dos continentes, el centroide casi sin duda va a ser diferente. No porque la planta es diferente, pero porque los paisajes son diferentes.